El miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, arribó hoy a Laos en visita oficial de tres días al frente de una delegación de esa colectividad política. El viaje formó parte de un periplo por tres países socialistas de Asia, iniciado el domingo último en China, donde la delegación encabezada por el dirigente partidista desarrolló una intensa agenda de trabajo en las ciudades de Beijing y Shanghai. La gira es valorada como una oportunidad para continuar impulsando el diálogo político al más alto nivel y contribuir a potenciar el desarrollo de las relaciones económicas, comerciales, financieras y de cooperación con tres naciones hermanas como son China, Laos y Vietnam, última etapa del recorrido.